El Instituto Nacional de Aprendizaje está constantemente brindando capacitaciones a diferentes grupos organizados de la zona. Cada año, varias agrupaciones de mujeres, asociaciones, cooperativas y demás tramitan ante la institución la necesidad de que les impartan cursos en diversos temas. Por ejemplo, el Grupo de Mujeres Uniendo Fuerzas de las Mercedes de Cajón en Pérez Celedón solicitó que se les brindara uno sobre textiles, específicamente de cobertores de asientos de vehículos. Las participantes esperaron un año para que se lo dieran y luego de tres meses de capacitación salieron satisfechas. Al igual que esta agrupación, actualmente otras más están recibiendo cursos, los cuales se brindan muchos fuera del centro de formación ubicado en Villaligia. Bueno, en este momento estamos concluyendo aquí, hay otros docentes dando los mismos cursos de textil, no de cobertores precisamente, pero hay otros cursos de textil en las diferentes partes de la región. En toda la región brunca cubrimos nosotros. ¿Y qué tipo de capacitación? Todo, digamos, en este caso hoy finalizamos cobertores de asientos para carros, pero siempre damos confección de ropa para dama y para niños, uniformes escolares, ropa deportiva. El de cobertores se dio por una necesidad existente y ahora las mujeres de las Mercedes podrán por medio de su pequeña empresa generar recursos para sus hogares. Ese es el propósito de Lina, según dijo el gerente de servicios de la institución en Pérez Celedón, Carlos Esquivel. Bueno, es una necesidad que se ha determinado. Por eso, las participantes vieron que ellos, un mercado que podían atender, entonces hicieron la solicitud de Lina y nosotros les atendimos. Si alguna organización está interesada en recibir cursos, puede llamar al número telefónico 2771-4130. Gracias por ver el video.